Buenas tardes gente, aquí estamos un día más con un vídeo que os voy a grabar para deciros más o menos como tenemos la situación de aquí de la nave, que bueno, tuve una semana bastante complicada de trabajo con los camiones y con la nave y con todo esto que tengo aquí. Otro día de estos os voy a poner el proyecto de un 206 que lo tenemos desmontado entero para chorrear la carrocería y meter mecánica de RC y cambio bueno y todas esas cosas. Eso ya os lo presentaré, que tengo dos 206 en la nave y uno de ellos estamos ya acabando de desmontarlo entero para llevarlo a chorrear. Estamos también revisando el 106 y el Saso, que los tenemos alquilados para Munco dentro de 15 días y bueno, allí también tendremos cuatro asistencias más, somos seis coches, va a ser un día entretenido de carreras, ya lo veréis, una subida que me encanta, que yo este año no la puedo hacer porque alquile el coche, lo iba a hacer yo y al final alquile el coche a un chico y bueno, mejor alquilar que no a subir yo, por lo menos no gasto dinero. Y bueno, aquí seguimos a la nave, tenemos ahora mismo aquí dentro ocho proyectos para hacer y bueno, nada, es lo que hay. Aquí nos dedicamos a esto y esto es lo que tenemos. Ahora, en cuanto pare de grabar aquí, cogeré la fórmula de taller Ramón, que me voy a la espina, ahí corre Pedro Villamil, que confío en nosotros para la asistencia, le asignamos el coche por la mañana, ayer le revisamos el coche aquí de lo que podía tener porque él corría en subidas y no corre nunca en Rallys ni en Rallys Spring, se estrena hoy, o sea, se estrena mañana y vamos a ver si sale todo bien y que no pase nada, que bueno, va un coche solo, pero que acabe y que vaya todo bien. Él es, ya te digo, os digo, que debuta en Rallys, que es un rally esto y bueno, se le va a hacer largo, está acostumbrado a hacer la subida de montaña, que es nada, tres pasadas o cuatro y para casa y aquí es otra historia, tiene que tener otra mentalidad. Ya se lo dije ayer, vamos a ir ahí con toda la ilusión del mundo, que acabe el rally y que haga kilómetros, que es lo que necesita y bueno, nada, os enseñamos el coche ahora para que veáis el saso más guapo que tiene, hizo un saso, está precioso y bueno, pues lo arrancaré para allá y a verificar y a ver qué pasa, chavales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2 de que abrimos el viernes para el rally, después de dos días de resaca, el rally, deciros que no hubo mucha suerte, que bueno, venía, la verdad que me fastidió por alma, porque siempre me fastidia cuando rompe un coche de asistencia nuestra, pero este Pedro había puesto un ímpetu de la hostia en el coche, había ido preparar el motor a un sitio, la electrónica a otro, y bueno, nos caía nosotros aquí de asistencia, siempre hago la asistencia yo, y anduvo, estaba, era la primera vez que corría en rally, se corría en sprint, él siempre corría en montaña, el copiloto también se estrenaba aquí, y bueno, pues estaban un poquitín atacados por la mañana el sábado, al final salieron bastante relajos al tramo, nada más salía al poco y le rompió la carrera al alternador, no sabemos los motivos, intentó todo, puso bridas, puso una cuerda, puso un cordón de un botín, puso una correa de un perro, o sea, intentó todo para llegar al siguiente tramo y hacerlo, y para llegar a la asistencia y poder poner la correa, y al final quedó atirado en la salida del segundo tramo y no pudo reparar, entonces, bueno, pues nada, no hubo más remedio que ir a buscarlo, siguiente fase, quedaron en un sitio muy estrecho, la Guardia Civil nos dejaba cargar el coche allí, según ellos tenía que llamar a la grúa del seguro para sacar el coche de allí y cargarlo con el remolque en otro lado, no lo entendimos bien toda esta jugada que nos hicieron demarcar allí, pero bueno, al final son los que mandan, es la ley y el orden en este mundo, y bueno, acatamos las normas que nos pusieron, le dimos la vuelta al coche, se bajó un punto muerto, nada, 500 metros a un aparcamiento que había de un bar allí, y ahí se cargó, en el sitio ancho, y bueno, pues sin más, nos quedará como una anécdota de la carrera, y punto. Deciros eso, que estoy muy disgustado con el tema de que haya roto el coche, porque bueno, no nos gusta que rompa ni un coche en la asistencia nuestra, pero es que este, ya os digo, que me había puesto un ímpeto de la hostia, llevo un año y medio sin correr, preparando el coche, lo preparó en todo el capricho del mundo, gastó dinero, tiempo, y que quedó tirado en el primer tramo al poco de salir, o sea, no quedó tirado, vamos, ahí siguió, hasta que se escarró la batería, no había alternador, enganchó que iba delante de él, iba haciendo un tramo bastante guay, y bueno, hasta que aguantó la batería, además, pues es que encima, fue también, fue todo un cúmulo de circunstancias, porque si rompe la carrera de alternador, a la mitad de un tramo, haces ese tramo y el siguiente, casi fijo con la batería, está bien cargada, el tema es que se le peló el cable de positivo, que va al alternador, pegando contra la chapa y se descaró la batería, y entonces ahí se acabó el rollo todo y ya no hubo más nada que hacer, y bueno, nada, pues aquí lo tuvimos ahora por la tarde, le estamos poniendo ahí la carrera de alternador, para que lo lleve a su cochera, y que ya que la ajustamos para salir en el viso, que va al siguiente Rally Spring, que es el día 16 de junio, me parece, y bueno, pues a ver qué hacemos allí, yo creo que tiene que acabar, coger experiencia, que no tiene nada de experiencia en Rally, y es un tío rápido, en montaña era un tío muy rápido, y ahora, bueno, pues aquí seguirá siendo rápido también, a ver si se le da mejor que aquí, fijo que sí, que tengamos un poquitín más de suerte, y bueno, nada, hoy también nos llegó la chapa del Sasso con la Alcofía, por fin ya está todo finiquitado, papeleo, todo lo de la chapa, nos falta colocar la chapa, grabar un vídeo, con ella sin pintar, pintar el coche por el interior, y luego que lo monten ellos, pero es que da falta por montar el interior, y que salga a Moncó, a ver si hacemos la asistencia ahí, si hace la asistencia con nosotros, y bueno, pues para tenerlo cerca, como estuvo aquí tiempo para las barras, y para montar el coche, y una cosa y otra, pues que menos que tenerlo cerca de nosotros la asistencia también, y que se nos dé bien, a ver si sale, que yo creo que sí, que faltan dos semanas, si me trae el coche hoy, yo creo que mañana lo pinto por la tarde, y a ver si en semana y media le dé tiempo a montarlo a ellos, y lo que falta por hacer. Sin más, esto era simplemente cerrar el vídeo de que abrimos el viernes, porque íbamos a cerrar el sábado, pero con las circunstancias que se dieron, no pudimos hacerlo, ayer no se pudo tampoco, y bueno, por eso lo cerramos hoy. Así que, lo que os digo siempre, que bienvenidos los que llegáis, bien hallados los que estáis, y suscribiros que es gratis, chavales. Gracias.